A la bala al Señor, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 7 del libro de Josué se nos relata una historia que de repente, usted la conoce, ¿no? Se dice que Dios había dado gran victoria al pueblo de Israel en el comienzo de lo que fue la conquista de la tierra de Canaán, dice las Sagradas Escrituras que al séptimo día que el pueblo de Israel dio la última, la séptima y última vuelta a los muros de Jericó, dice la Biblia que los muros cayeron, ¿no? Dice el texto bíblico, y cayó en sí, dice la reina bolera antiguo, gloria al nombre del Señor, Dios había dado victoria a su pueblo, de manera que Israel, mis amados, pudieron comenzar la conquista allí por Jericó, y cuando enfrentaron a una ciudad mucho más pequeña que Jericó, llamada Jai, mis amados, en lugar del pueblo vencer, el pueblo fue vencido, todo fue por una causa, hubo un hombre que vio algo, mis amados, y se detuvo a mirarlo, a codiciarlo y a tomarlo, ¿no? Amados, sea bendito el nombre del Señor, usted conoce la historia, ¿verdad? Entonces yo quisiera cantar este canto con ustedes y que juntos reflexionemos. Alabados en nombre del Señor. Amados. Cuando el pueblo de Israel, vio a poseer la tierra, que Dios les había entregado, frente a sus enemigos, el mismo estaba con ellos, siempre victoria les ha dado. Al llegar a Jericó, todo el pueblo la rodeó, y el muro fue derribado, pero al llegar a una pequeña ciudad, fueron vencidos por causa del pecado. Cuando frente a la calle del pastor, puso en la voz desesperado, Él escuchó la voz de Dios, que suponía si le habló, Israel hoy ha pecado. Dios mata a juicio a aquel que peca, pero también al que lo encubre. Cuando el temor de Dios se pierde, lo escondido sale a luz, suponía que Dios todo lo descubre. La Biblia dice que Dios es amor, pero también nos dice que es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios es amor, pero también nos dice que es fuego consumidor. Así como en aquel tiempo dejamos entrar a veces el mal de cubierta mente, luego quienes nos rodean, sufre graves consecuencias, por culpa de un desobediente. Arreglemos nuestras puertas, ante el juez del universo, y para no ser contentados, ante los ojos de un Dios que todo ve, no hay nada oculto, que aún sea manifestado. Ahora quitemos el peinado, y la maldad de nuestras vidas. No esperemos que sea tarde, no sé qué hará de bendito, no encontremos ya salida. Al que no confiesa sus faltas, juicio eterno le espera. La Biblia dice que Dios es amor, pero también nos dice que es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios es amor, pero también nos dice que es fuego consumidor.